Un caso de maltrato animal conmocionó al barrio Francisco Javier de Valledupar esta mañana. La policía metropolitana de Valledupar capturó a Julián Antonio Guerrero Pereira, de 52 años, por agredir brutalmente a un perro. Según el reporte policial, los vecinos alertaron a la autoridad sobre la agresión y cuando llegaron al lugar, encontraron al perro malherido con laceraciones en la cabeza, sangrado en el ojo izquierdo y la boca. El agresor se resistió a la captura y se encontraba exaltado, por lo que fue necesario utilizar un dispositivo menos letal para controlarlo. El hombre fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza para evaluación médica y posteriormente fue llevado a la unidad de reacción inmediata, URI, para enfrentar cargos por delitos contra la vida y la integridad física de los animales. El perro fue trasladado a una veterinaria de la ciudad para recibir atención médica. Su estado de salud es delicado, ya que algunos golpes le afectaron varios órganos vitales. Bueno, se recibe paciente de parte de la policía politraumatizado, aparentemente por objetos contundentes, tenemos una herida en la parte trasera de la cabeza, hay compromiso de conciencia, hay anisocoria, tenemos hemorragia en el nasal, el paciente está politraumatizado, tenemos anisocoria en los ojos, tenemos evaginación de la glándula de Arder izquierda y se procedió a los primeros auxilios pertinentes, estabilizar al paciente, se le colocó un medicamento para que no conmocione, antiinflamatorio, antibiótico pertinente y en espera de hacer los exámenes y placas radiografías para ver que no haya compromiso óseo como tal en los golpes, que no haya hemotoras, que no haya más hemorragias internas, etc. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso, estamos ubicados frente al Parque de las almohábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.